Bienvenidos amigos a un nuevo video para este canal, bienvenidos al capítulo número 11 de Pokémon Espada Que emoción, es momento de ir al parecer por mi cuarta medalla, ya he llegado al pueblo ladera que se encuentra aquí Pasando esta hermosa estatua de los Diglett Yo eso si ya avance un poco en el juego, en el capítulo pasado gané mi medalla anterior que fue la tercera medalla Que fue la medalla, la medalla si no me equivoco, agua, no, fuego, así es, la medalla fuego Y hoy de hoy ya vamos por el pueblo ladera para ver que gimnasio nos depara Y antes de empezar el video como siempre los invito a suscribirse a mi canal Y les recuerdo que estoy subiendo videos con mucha frecuencia De hecho quiero dejar como día fijo el día lunes, miércoles y el día viernes para videos de Pokémon Y el fin de semana, sábado o domingo va a ser el día de Zelda Ya que tengo varios capítulos de Zelda grabados que están listos, listos para hacer su video Así que por ahí va a ir la cosa, hemos llegado al pueblo ladera, ladera algo así creo que se llama Que guapo, que hermoso, que Pokémon hay ahí y ese Pokémon también es nuevo Ahí vemos recién a mi compañero, a Paul, que va camino al gimnasio Por el símbolo parecía que era tipo Lucia, vamos a hablar con esta señorita El mero hecho de llegar hasta aquí ya ha sido ratificante Y el mero yacimiento será el colofón Ok, no sé a qué te refieres con eso pero muchas gracias por tu dato amigo Vamos a entrar al centro Pokémon porque tengo mis Pokémon bastante debilitados Así que sí, quiero descansar amiga, ahí están mis Pokémon Creo que los voladores tienen ventajas sobre los Lucia, no estoy totalmente seguro Si la tabla de tipo mental no me falla, así es amigo, tú eres el de siempre Y ahí está un hombre que enseña karate al parecer pero ahí estaba Ay, tú que Pokémon eres Ok, no sé, pero dice Tustus Ahí hay otro, él no dice Tustus, ¿qué dice él? Mara, Mara Ok, aquí está Paula, a ver qué me dice Emanu ¿Qué pasa? Sigo pensando en eso que te dije antes sobre no dejar a mi hermano en mal lugar Y todavía no sé muy bien qué hacer Pero si hay una cosa que tengo bien clarita Debo volverme más fuerte Para eso necesito ponerme a prueba de muchas formas María es un favor de ayudarme Pues claro que sí, eso significa que nos vamos a enfrentar Y esto me parece fantástico Porque es un entrenamiento ideal Para que mis Pokémon no se van de experiencia Porque la verdad que Paul no es real de nadie Meno mío, aunque gane de nadie Vamos, un Kramoraz Un alfom Arte Feite de Su Pájaro, amigos Pero, desgraciadamente para ti Tengo ventaja de tipos Aquí un Eléctrico versus un pájaro Así que le vamos a dar un ataque a Zipa Y con esto, amigos Te van a ir para la casa Tu primer Pokémon para la casa Y entonces Cuando se presenta la ocasión De asestar, no sé qué Decía, dale, se ha duplicado Arte Feite de Su Pokémon No me gusta ese Pokémon de la verdad Vale, mis pokémones son de experiencia maravilloso Quien viene ahora, viene un Silly Cobra Un Silly Cobra, un Silly Cobra Un Silly Cobra Que no sé quién es, vamos a decir con el pokémon Un perrito que me mata a Paco Ah, este Silly Cobra Ya recuerdo Este pokémon estaba durmiendo por ahí Lo habré atrapado de ahí o no Ok, pero no le hice efecto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La manera de retiturar entonces Muy bien, pasando efectivo Vale, me vuelvo a atascar Amigo, eso no me hace nada No hay nivel 37 que está fuerte Mi perrito está bonito Vamos, otra vez retiturar y con el botivado Para la casa, me dan la impresión que te quedan dos pokémones Y si te queda tu oveja Y te queda tu pokémon Inicial, los golpes críticos No hay amigo, la canción está cerrando lo que me estaba diciendo Perfecto, todo el consabido A nivel 32 ¿Quiere aprender golpe un cuerpo? Claramente no porque no se daño a mí también así que me meto la cuenta Va a gustar un Toxel Yo asumo que Toxel es su pokémon inicial Así que vamos a cambiar de pokémon para que Intelion ingrese al combate La verdad que hasta la fecha Por lo menos que estoy en este capítulo Desconozco como son las evoluciones finales de los pokémon iniciales Solo conozco la mía Porque obviamente anda conmigo Ah, me equivoqué No era el pokémon inicial Amigo, ¿dónde dejaste tu pokémon? ¿Eres tipo el dragón o no? ¿Qué eres? ¿Qué Pokémon eres, amigo? 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 ¿Qué Pokémon eres, amigos? Dale, que me ha bajado la velocidad No la dejo eso Dale, muy bien No importa porque Ahora Ha llegado tu Tu momento, amigo Porque de recuperación Porque te voy a matar Dale, amigo Pues te vas con el El que pasado he fallado Dale Y ¡Otra vez fallé! Dale Usa dos ojitos y oro Amigo 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 la verdad que eso no me afecta. Vamos a darle otro golpe bajo, pero el último no lo acepté. Ahora sí, de esta no se salmó. Dale, nuevamente usado ácido con una pasadeta incluida ahí. Me hacía un golpe típico el desgraciado. Dale, nuevamente el último golpe bajo que me queda, no lo falle. ¡Oh, lo falló! ¿Por qué lo falló? ¡Qué doloroso! Dale, meta que final ha bajado. Disparo certero, no lo falles, amigo, no lo falles, no lo falles, ya no lo fallo. Ya, muy bien. Ahora te queda un solo Pokémon que imagino que es tu Pokémon inicial, o sea, tu ovejita lavándola. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Va a sacar a un Rabot, este sí es tu Pokémon, tu starter inicial. Y creo que hasta los días que juega a la pelota, ¿verdad? Ah, todavía no está en solución sin alta, amigo, el 33. Dale, amigo, a ti si te conozco para poder un voto agua. Toma, pa' la casa. Así de esto. ¡Uy! Le quedo un casito. Amigo, conmigo no, así que disparo certero. Mis disparos son certeros, son certeros, así que te vas para acá. Muy bien, es súper eficaz, he gritado y he ganado sin debilitar ningún Pokémon mío, lo cual es aún más fantástico. Tres Pokémones suben mi nivel, lo cual es mucho más fantástico. Todavía voltan a su nivel 38. ¡Ay, qué guapo! el de God. Quiero aprender Bosarrón. A ver, vamos a ver qué es Bosarrón. Dice grito, te desgarrador, que empiece daño al objeto. Ok, lo puedo cambiar por canon, que igual es un ataque normal. Así que, dale, lo vamos a cambiar. Me voy a quedar con Bosarrón. Cuando tengo un mal día, me cuestiono lo mío, ¿ok? Amigo, no te lo cuestiones. Yo sé que algún día vas a ser fuerte. De hecho, creo que vas a ser el segundo mejor en tener un Pokémon después de mí. He probado a cambiar de equipo para tantear otras opciones, pero no he acojado la cosa. No logro dar la tecla. ¿Será por eso que no voy en la calle? Amigo, yo confío de ti. Tengo a mi hermano en un pedestal porque es un auténtico fenómeno convencionador y me da una rabia tremenda que la gente se bule de él por mi culpa. No puedo permitirlo. Tengo que seguir ahí. De ahí, dale, que te pego. Experimentando sin parar. Acabaré encontrando Pokémon que saquen al reducir todo mi potencial, ¿ok? Ahora sí, después de ese pequeño personal. ¿Qué es usted señora que está haciendo? ¿Qué? Los aspirantes deberían combatir por sí mismos y por su equipo Pokémon. La realidad del campeón es por todos conocida. ¿Qué tiene que demostrar a esta altura? Ah, estos jóvenes. Aunque he disfrutado del espectáculo, gracias. Toma un pequeño detalle. Dale, me ha dado la tarjeta de liga de Judith. ¿Esta señora ya me había dado su tarjeta o no? Supongo que el gimnasio es lo que mande después de la ladera. ¿Qué es tu profesión objetivo o no? El desafío de los gimnasios augura diversión. Dale, señora. Usted me está esperando allá, ¿es cierto? Yo lo sé. Con su caminar lento. Vamos a ver la tarjeta que me dio porque esta señor me había dado. ¿Su tarjeta no se me dio otra tarjeta ahora? A ver, a ver. Eh, álbum. Eh, Judith. Ah, efectivamente, Judith es la líder de gimnasio de este… de este pueblo, claro. Eh, ¿y Sally? ¿Quién eres tú, Sally? ¿Mis Pokémon están recuperados o no? No. Vamos primero a ir a recuperar a mis Pokémon al… al centro Pokémon y luego ya iremos al gimnasio tipo Lucha, casi un hecho que es tipo Lucha. Dale, sí, quiero que descansen, por favor. Nuevamente soy yo que te venga a molestar, perdóname. Mis cuatro… perdón, mis seis hermosos Pokémon. Qué guay, qué bonito. Me gustaría cambiar solamente al tipo planta, pero… no he pillado ningún tipo planta más, más, más bonito. Así que, mientras tanto, se queda en mi team. Y ahora sí voy a subir en bicicleta. ¿Por qué? ¿Por qué puedo? Eh, ok. Un biglet. Ahí, ahí. Y por acá, ¿ves qué? Rápidamente. Rápidamente. No, no se ve nada. Es momento, entonces, de entrar a mi cuarto gimnasio Pokémon en busca de mi cuarta medallita. ¡Amigo, tú me caes bien! ¡Hola! ¡Estás teniendo un buen día! ¡Aún puede ser más redondo! ¡Dale! ¡¿Qué me ha dado?! ¡Me ha dado una pesoval! ¡Muy bien! Es una… Pokéball de algo distinta, que funciona especialmente bien a la red de atrapar Pokémon de mucho peso. Muy bien, ok. Dale, dale, dale. Si pide un Pokémon grande, lo voy a atrapar con esa… con esa Pokéball. Eh, a ver, eh, dale, me gustaría comprar algo. ¿En qué momento van a empezar a vender la Ultra Bart? Ah… ¿Por qué eres así, mira? ¿Por qué eres así? ¿Tú, amiga? ¿Qué uniformes vendes? Un uniforme hielo, bicho, acero, psíquico, eléctrico… ¿Qué, amiga? Son los… traje feos de siempre. Vale. Dale, o sea, está aquí no. Ha terminado, sí. Hoy tengo 67 mil dólares. ¡Mucho dinero! Ya, según yo, los tipos voladores son efectivos contra los tipos… Luchano, estoy totalmente seguro, pero… ¡Ah, sí, va a ser! Yo creo que sí, tal amigo, sí he venido a disputar a este… A este gimnasio. Los protocolos de siempre leo que a mí me roba porque, por alguna razón, somos como algunas futbolistas. ¡Adelante, dorsal 17! ¡Deja de pasar, amigo! Entonces, ahora ha llegado mi momento de sentarme a mi cuarto lío de gimnasio en busca de mi cuarta medalla, la medalla tipo lucha. Ok… ¡Qué chulo se ve esto! Si te parece bien, voy a explicarte en qué consiste la misión del gimnasio Pokémon de Fuego Ladera. Súbete esa taza, esquiva los obstáculos y avanza hasta la meta. Esa era la versión corta. Ahora te haré más detalles. Si giras la palanca en sentido de las agujas del reloj, las tazas rotaránse a la derecha. El de lo contrario… ¿Va que ya, amigo? Yo sé que las cosas son simples para hacerlas sin leer. Las instrucciones. Vamos. ¡Ah! Ok, 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 ok. ¡Uh! Tranquilo, amigo, tranquilo. Muy bien, hemos superado por el primer obstáculo. Aquí hay un líder de gimnasio. Perdón, hay un… no es el líder de gimnasio. Es un muchacho que quiere pelear y yo también quiero pelear contra él. No te da que, amigos. Me he dado muchas vueltas y lo sé, pero quiero pelear contra ti para ver qué tan fuerte estás y qué tan fuerte igual va a estar el día de este gimnasio. Y también quiero ver si me pone buenas… ¡Poo! Estos peores normales. Quiero ver si… si Noctol está en condiciones para… Arrasar este gimnasio. ¡Dale! Efectivamente. Es un súper eficaz. Así que… Noctol está a jugar. Amigo. Amigo ha desviado. ¡Uy, amigo! Se le deja mucho daño. ¡Dale! Con una confusión, entonces. Ojalá se muera. No se muere. Está súper eficaz. Ha usado fuerza y yo tuve que estar fuera de batalla. No… No me voy a dejar de batalla, pero… Hay que ser honesto. Me quitó bastante, mucho más de lo que yo buscaba. Nuevamente. Y ahora sí, te vas para la casa. Es tu full. Dale. ¡Pokémonos suben mi nivel! ¡Fantástico! Va a sacar un Beward. No sé que es un Beward que haya jugado Pokémon. Y voy a cambiar de Pokémon. Voy a… Voy a ver… En qué paso anda el Beward. ¡Adelante, compañera! Y tiene Beward. ¡Ah! Es el oso grande. Amigo, primero lo voy a hacer dormir. Ha usado canto. Bueno… Perfecto, esta acabada, amigo. Beward. Y mientras esta dormido, vamos a atacarlo de la mejor forma que ya sabemos. Vamos a hacer primero, hoja afilada para ver cuanto poco da aquí. Un poco daño le hizo. Dale, va a usar Bozzaron ahora entonces. Esto lo debería despertar en todo caso. Dale, sale. Ok, despertó, era obvio Dale, le digo, usado derribo Y me hizo algo Vamos a usar nuevamente y canto entonces Dale, también se hace daño Un estúpido Vamos a hacer, saltarle para que se quede Ay, lo he evitado Ay, usado otra dura, pero también lo he evitado Amigos, nuevamente, cántale, cántale Cántale, muy bien Que se quede dormido, compañero Perfecto, B-Ward se ha quedado dormido Y ahora con quien le vamos a atacar, dice la gente Le vamos a atacar, obviamente, con un ciclón de hojas No le voy a dar otra vez más a Rob Porque lo que ya ves es, lo estoy Muy bien, con otro Oh, ha despertado y usado fuerte y me mató Ok, todavía no, pero sí, casi, casi Amigo, ciclón de hojas nuevamente Y con esto te vas Para la casa Bueno, eso me sirvió para darme cuenta Que el tipo planta no es muy efectivo Con estos polígonos Y no lo vamos a evitar más Eh, me mareo No, me has delimbrado totalmente, Taki Ok, amigo, otra vez por vencer Dani, muchas gracias Eh, sigamos avanzando entonces 3, 2, 1, 1 No, 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 no Vamos a atacar aquí Ah, ok, ok, ok Muy bien Muy bien Pero que fácil, compañeros Mama Uy, uy, uy Ok, he llegado muy bien Eh, conociendo aquí mi Pokémon Pájaro Está más o menos débil Vamos a usar a Volton como Pokémon Principal presentando A esta niña al parecer Así es Una misión de gimnasio Ah, inspirada En una estación de feria ¿Cómo te queda eso? Chúpate el ojo Eso me acaba de decir la niña Adriana Sí, Pokémon tiene Adriana Tiene un Parfex Muy bien Mi Pokémon Es mejor contra un Parfex Amigo, y tienes un solo Pokémon Qué triste Porque Rápido Ojo Detección Se está protegiendo Pero No me importa No le puedo atacar Amigo, nuevamente Estábamos a atacar Con chifra Ahora sí No alcanzaste a defender Y eso me ha sido maravilloso Dale, ha ocupado Con su roca Nadie sabe Cómo sacó una roca del piso Pero Qué mal da Y ahora sí Se puse para la casa Fartes Bon Muy bien También me ha dado mi experiencia Y obviamente Mi dinero correspondiente Malvección que me debe quedar Un entrenador más Antes de pensarme Al día de gimnasio Vamos, esperemos que No sea No sea Difícil Vamos Tiremos 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 Muy bien Muy bien Muy bien Eso Muy bien A ver A ver A ver A ver Ok 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 Ya lo hice Ya lo hice Ya lo he hecho Ya lo he hecho Ya lo he hecho Y que pe Que hay Pero que buena jugada Fue eso Dale Ya he llegado Ahora sí Me toca Ante el último De este De este entrenamiento Dale No he hecho cometidos A explotar a todo Y a cada uno De los aspirantes Amigo Tú no más Ni Un Peso Alguno Amigo Tu cara Lo he visto Antes Un tipo Por fin Un tipo Lucha real Oh Pero qué bonito O sea Sí Sabía que era Pero Igual es bonito Igual es bonito Dale con un titular A ver Cómo le va Con este titular Dale No es malo Que quites Dale No hay que estar Bastante Porque Ojalá 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 Me invente a titular Y te da para la casa Hitmonlee Y no es muy eficaz No es eficaz Pero igual lo mandé Para la casa Dale Y Pokémon Eso bien Muy bien Un Hitmonchan Eh ¿Quieres cambiar Pokémon? Sí Quiero cambiar Pokémon Eh No De hecho Vamos a probar Cómo me da con un ataque eléctrico Antes de un tipo Oh Qué bonito Que son bonitos Estos Pokémon En la primera generación Y eso no está Uy Me fue Casi Casi Vamos Perfecto Eh Amigo 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 Vamos Vamos a dar Porque sí Es nuestro momento Uy Fuego primero Dale Vamos a cambiar Entonces De Pokémon Obviamente Que no se vendió Amigo Ya no Ya no Ya no Vamos Vamos Torcula Estuvo momento De brillar Estuvo momento De mostrar Que querés Amigo Un rueda fuego Ok De otra puño Creo Creo que De rápido Amigo Un rueda fuego Fuego Ok El grisado Ahora sí Es momento De ir Por el líder De su situación Torpeda subió Nivel 33 No iba Nivel 34 Que maravilla Ha perdido Pobrecito Gracias por recordarme La época En la que todavía Era un mundo Estirante Me ha dado plata Muchas gracias O sea Nosotros Me esperamos Me dan dinero Obviamente Antes de enfrentarme Al líder Voy a recuperar Mis poni'mones Porque tengo que ir Con El team Completo O sea Hay que ir con Todo Sino para aquí Vamos a recuperar Uno por acá Maravilloso Vamos a recuperar Uno por acá Maravilloso Vamos a recuperar A El Dale Dale Con eso Estamos listos Entonces Es momento De ir Con mi cuarta Medalla de gimnasio Y la misión Ha sido completada Muy bien Era obvio Era obvio Si soy yo Cierto Ok Esta imagen Es hermosa Ya la hemos visto Antes yo Entrando al gimnasio Son todos los gimnasios Exactamente iguales Por dentro Ahí viene esta niña No sé Cómo se llama Yes Creo que se llamaba O no Estoy equivocando Judith Bienvenida Aspirante Mi nombre Es Judith Posees Un espíritu firme Capaz de aguantar Todo tipo De No sé De encomiendas Que decir Ahórrate la respuesta Voy a tomarme La libertad De comprobarlo Por mí mismo Me parece Me gusta Esa niña Esa niña Judith Me desafía Y qué buena música Que tiene una ultra Para la vibración De una ultra La primera Esa un Hitman Uy Qué bonito Ya tiene cuatro Pokémon Imposible que todo lo trae con Minamax Pero lo voy a usar inmediatamente con un Max y Sombra Hay que empezar esto Y mirar a Minamax Hay que hacer un intercambio Me gusta la media que hay de fondo Así que más bien Ah Como tecno Ah no la viste de medida Ah Molto Uf Más Qué mala jugada Le quito su vez poco Dale No es muy eficaz Este Me hizo A ver Y si le ve Que no es un Max y Tormenta Ya Eso Eso si le ha quitado Muy bien Muy bien Ha quedado Todo el campo de batalla Se le parece perfecto Dale Terminadamente Con un Max y Tormenta Y aquí el Pokémon De ella Se le ha ventilado Y Monta Para la casa Y el público se vuelve loco Así que quiero Tener un nuevo Ataque ¿Cuál es? Ataca Golpeando Gracias a fuerza del agua También puede Reducida Después no tiene 85 80 60 Hidroporce Se da para la casa Entonces Vamos Hidroaríese Va a sacar A un Pangoro No sé Quien es Pangoro Canar de Pokémon Si Vamos a ir Porque no sólo Ahora A ver Quiero ver Al Pokémon Tipo volador Y ahora Es el momento De comprobar Ok No es que Subitito No va a crecer No nos puedo Para No No Vamos a Atar Un Pangoro Ah Si 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 Yo te conozco Amigo Amigo Primero Tratará Con una Construcción No 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 Afectamos Bueno Ok A subió Afecta Aquí La Me da Como Taja De A A De 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 El de Cos Al D Nivel 35 Y Volta Nivel Nivel Porque Vamos Más Fuerza Hasta el momento Parece Es Así Es Va a sacar a la evolución de... osea a un fin farce, que es la evolución de Fafel Obviamente que es el turno de Volkov, después lo dice un Pokémon exclusivo volador La electricidad, eso puede ayudar Yo sé que Volkov está en pequeñas condiciones, pero yo confío como confío con la primera parte Así que sé que le puedo dar pelea con lo que le queda de vida Amigo, voy a hacer que le comas ese ajo que tiene en la mano Oh, le quito el ajo No, me mató Dale He perdido el ajo Amigo, yo quería que las cosas fueran buenas, pero tú quisiste que esto fuera buena Estorpol, que es un móvil Dale, ha llegado la sequía junto con esto Estorpol cada vez más fuerte, ahora le vamos a dar con un... Roda fuego, osa detección Dale, me voy a detener en el ataque Ok, se dejó Como los cobardes compañero, como los cobardes Vamos, comareda Ok, salió para la casa, muy bien Torture Me subió, no estoy en el 97 Dale Va a sacar un Massa Voy a seguir combariando con Torture Porque, confío en ti Nos jugamos, el todo por el todo Yo también pienso luchar Abrazo nuestro tío Pero quiere luchar, quiere ganarme Quiere ganarme con 4 brazos Y creo que Torture No va a hacer una buena discusión aquí Pediremos con un ataque Sorpresa, dale a un Gigama Gigamaxizarse ¡Veé! ¡Veé! ¡Puquit diferente! ¡Defiúdini Valdano! ¡Defiúdini Valdano! ¡Defiúdini Valdano! ¡Defiúdini Valdano! también para atacar ay, de hecho ya ataque, ahora que me guardo la clara, claro dale, le ha quitado un moco eh... amigo, protección voy a aguantar a quitar las chicas otra vez dale, no me voy a bajar nada estoy... ok, ok no lo pude controlar pero me hizo muy poco de daño así que la volveré a ocupar, vale no, maldición ok, me manda a Torchus para la casa pero ya sé que lo que quisiera ahora y se leó en este momento perfecto, se ha hecho pequeño y como el tamaño se importa ahora estamos en igualdad de condiciones amigos y no a dieta a ver mi ataque nuevo que la ha bajado la ha bajado la ha bajado la defensa si, pica yo con el ataque que le daré ahora debería fallecer y debería yo conseguir mi cuarta medalla así que vamos amigo otra vez un libro abriete a menos que se nos hubiera coserlo así perfecto he atacado yo muy bien no sé que para la casa no muy bien la medalla en miel la DJ Judith ha perdido perfecto he podido seguir el espíritu guerrero de tu pueblo ha cenado 5 mil gracias por combatir conmigo ha sido un combate en clare he sentido como el corazón me latía en mil palabras como si estuviese bailando al son de cada movimiento en el fragor del combate es tan importante mostrar un espíritu firme como disfrutar de cada instante te hago entrega de la medalla lucha como muestra de mi más profunda gratitud muchas gracias compañeras medalla lucha cuarta medalla conseguida Maxima saluda agarrándose el codo ahora podrás atrapar pokémones hasta nivel 40 aún te queda mucho camino por recorrer aspirante te aguardan multitud de encuentros que espero que logres alimentar ese espíritu inalterable que has de mucha orden que guay que bonito mi más sincero enhorabuena por su victoria frente a Judith para conmemorar la toma este EPT no dudo el desquite dale muchas gracias amigo ya se lo que es desquite ah y antes que se me olvide te hago entrega también de un informe tipo lucha dale muchas gracias que bien te queda la medalla lucha sigue así hermano perfecto cuarta medalla conseguida y es momento también de despedir este video ya tenemos la medalla tipo fuego tipo agua tipo hierba y tipo lucha de hecho estamos justo en la mitad del camino di mi recorrido de los gimnasios de las ligas pokemon oye este amigo porque vuelan me gusta así amigo mira para adelante amigo porque mira para allá bueno en fin junto a él terminaré este video así así estamos los dos hablando a la cámara espero que les haya gustado este capítulo espero que estén disfrutando esta serie conmigo yo estoy jugando solamente en los gimnasios y las cosas importantes en cámara o grabando mejor dicho porque así la serie es mucho más dinámica y es mucho más rápido y no hace ser tediosa tirando unos 40 capítulos de pokemon no la idea es que sea cortita 15 a los más 20 con las cosas más interesantes de esta serie y de este videojuego así que antes de despedirme como siempre les invito a suscribirse al canal pueden activar la campanita para que youtube les avise cada vez que subo un video y obviamente si les gustó este contenido me pueden apoyar con un me gusta acá abajo y también si es que juegan fornite súper importante pueden ocupar mi código de creador EMANUS LX de verdad si lo hacen marian un tremendo pues un tremendo favor para para seguir siendo felices eso es lo importante nos vemos en un próximo capítulo adiosito amigos y